La vida y el triste final de Jorge Enrique Avelló. Jorge Enrique Avelló Moreno es un actor colombiano. Nació el 28 de febrero de 1968 en la Clínica del Country, en Santa Fe de Bogotá, Colombia. Sus padres eran Alberto Avello de Sucre y Heidi Moreno. Su primer papel fue para hacer la obra de teatro Miringa Moronga, la gata candonga, un cuento de Rafael Pombo, donde hizo el papel protagonista. Jorge Enrique estudió comunicación social, de lo cual es licenciado, y lo que más le atrajo fue la producción de televisión educativa. Trabajó como director en vídeos institucionales y musicales, como jefe de publicidad de un programa de televisión, como asistente de producción, como director de cámaras, y finalmente como actor. Si no hubiese cuajado en este campo, le habría gustado ser corresponsal de guerra o marino, porque le gusta el descubrimiento y viajar. Después de realizar un seminario sobre la imagen cinematográfica de la Universidad Nacional, uno sobre la imagen en movimiento, dirigido por Giuseppe Ferrara, y de haber realizado talleres de teatro con Adelaida Nieto, Beijing Marcharac, Patricia Maldonado, Jorge Emilio Salazar y Ernesto Galindo, a lo largo de 10 años, empezó su carrera como actor. Ha seguido trabajando en la producción de televisión, se destaca la elaboración de la presentación de la serie Amores como el Nuestro, de la segunda presentación que se realizó del programa De Pies a Cabeza, y del vídeo Una en un Millón, del cantante y actor Marcelo Cezán. Fue el director del musical Persiana Americana y director de Cámara Submarina de Mi Única Verdad, con el director Pepe Sánchez, entre otras muchas labores tras las cámaras. Jorge Enrique Avelló se casó con Marcela Salazar Jaramillo, una comunicadora social, el 7 de diciembre de 1998, y de la cual se divorció en el año 2006. Como fruto de este amor, tres años después de su casamiento, nació Candelaria Avelló Salazar, el 12 de febrero del año 2002. Jorge Enrique Avelló, y el problema de salud que desarrolló por su papel en Betty la Fea. El aclamado y cuestionado Don Armando, amor eterno de la protagonista, reveló que se enteró de su patología cuando iba a comprar una casa. El famoso actor, Jorge Enrique Avelló, es uno de los más queridos y recordados de la televisión colombiana, no sólo por su carisma y talento en las artes escénicas, sino también por encarnar al amado y odiado Armando Mendoza, en la novela de RCN, Yo soy Betty la Fea. Sin embargo, su paso por la producción le dejó un percance de salud que pocos sabían. Se podría decir que ese drama-comedia catapultó a Jorge Enrique a la fama, pues desde ahí continuó encarnando múltiples personajes en el cine, la televisión y cientos de obras de teatro. Además, aunque la telenovela se estrenó en 1999 y desde su paso por las pantallas de los colombianos, ha sido un rotundo éxito. Actualmente se siguen conociendo detalles inéditos del reparto, como peleas entre ellos, bloopers y en este caso, las afecciones de salud que desencadenó en uno de sus principales caras visibles, Jorge Enrique Avelló. Pues bien, hace tan solo unos días, el reconocido actor sostuvo en una entrevista con Next Panamá, donde no solo habló de su paso por las artes escénicas, sino que también se refirió a su protagonismo en la serie Yo soy Betty la Fea. En una de las respuestas, el intérprete reveló que tras jornadas extenuantes de grabación y al momento de querer adquirir su propia vivienda, se enteró que padecía un problema cardiovascular, relacionado aparentemente con el estrés que le produjo la grabación de la famosa novela de RCN Televisión. Después del primer año de Betty la Fea, yo estaba comprándome una casa, para que se den cuenta de qué tamaño era el reto y lo que hacíamos, y me pidieron los papeles del seguro, pero no me los aceptaron. Primero, tienes que ir a un cardiólogo para que te vea. Me llevaron a un cardiólogo en una clínica y me hicieron un electrocardiograma, relató Avelló al portal internacional. El artista asegura que quedó anonadado cuando le entregaron los resultados, pues se llevó una impresionante sorpresa cuando le hablaron de la enfermedad del corazón a la que se enfrentaba. Como a los 10 minutos volvió el jefe de cardiología con mi amigo, que era médico, y me dijeron, mira, o estás teniendo un infarto en este momento, o ya lo tuviste. Vamos a entrar a cuidados intensivos, prosiguió. Tras una conversación con el cardiólogo, se dieron cuenta de que el ventrílico izquierdo del órgano cardíaco de Jorge Enrique estaba más ancho de lo normal. Además, menciona Jorge Enrique, el doctor le dijo que podía estar enfrentándose a un infarto silencioso, lo que elevó la angustia de la celebridad. Avelló agregó que esa situación se debió al esfuerzo que él ejercía con su personaje en la producción cuando gritaba, se exaltaba y demostraba el mal humor que caracterizaba a Don Armando, el director ejecutivo de Ecomoda en la novela. El reto de ponerme bravo y molestarme tanto era tan grande que llegó a generarme hipertrofia cardíaca, reveló el artista. Aunque la enfermedad cardíaca le ha jugado malas pasadas, y desde entonces ha tenido que brindarle mayor atención a su salud cardiovascular, Jorge Enrique recuerda con mucho cariño su paso por la novela, y dice que disfrutó mucho darle vida al controvertido Armando Mendoza. Esa fue la herida que me dejó ese personaje, pero lo disfruté mucho, porque sabía que si yo lo hacía con verdad, todo lo que le pasara a Betty, todo absolutamente todo, iba a tener un drama mayor, comentó. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Jorge Enrique Avelló. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.